Estamos depositando nuestra esperanza en el litio, ya no tenemos gas, estamos importando combustible A la cabeza Bolivia, Bolivia es el mayor, tiene los mayores yacimientos del mundo entero, Bolivia Y así, ha bajado, ha bajado el precio del litio, ¿saben en cuánto? En un 80% Hola, qué tal, bienvenidos, cómo están? Los bolivianos estaban muy preocupados Ya que el litio ha bajado un 80% el valor a nivel mundial Y es que, meses atrás, el litio era una sensación a nivel del mundo Ya que estaba costando muchísimo y se rumoreaba que se iba a utilizar mucho en la industria automovilística Pero ahora ha reducido su precio estrepitosamente Recordemos por otra parte, que Bolivia se aferraba a eso y estaban muy felices Porque que habían revolucionado su economía vendiendo litio Pero ahora, como el precio se ha reducido muchísimo, están muy preocupados Escuchemos lo que dicen los bolivianos y luego vamos al análisis Estamos depositando nuestra esperanza en el litio, ya no tenemos gas, estamos importando combustible A un precio elevadísimo lo estamos vendiendo subvencionado Y tenemos un gasto de cerca de 2 mil millones de dólares al año, que es bastante alto Estamos depositando esperanzas en el litio A ver, el litio que tendría ya que dar los primeros ingresos a nuestro país el siguiente año Sí, aunque ya algo de carbonato de litio se está exportando desde el salar Pero la gran cantidad viene a partir del año 2025 Pero hay una mala noticia respecto de litio Muy mala noticia Que la muestra la BBC de Londres Ya habla de la estrepitosa caída del precio de litio Y los efectos que tiene en América Latina ¿Cuáles son los principales productores de litio? Del mundo Del mundo El triángulo de litio está en Sudamérica A la cabeza Bolivia Bolivia es el mayor Tiene los mayores yacimientos del mundo entero Bolivia, yacimientos de litio Le sigue Chile y a Chile le sigue Argentina ¿Pero qué pasa? Chile y Argentina ya están en la carrera de litio hace varios años No exportan, les va bien Bolivia, todavía no Estamos con cosas todavía bastante pequeñitas Es el mayor yacimiento de litio del mundo Bolivia Pero todavía estamos rezagados Y el gobierno trata de apurar las tareas Para que exportemos muy pronto La cantidad de litio que nos dé el dinero suficiente Para resolver muchos de nuestros problemas Ha bajado Ha bajado el precio de litio ¿Saben en cuánto? En un 80% En un 80% ¿No? Valía 70 mil dólares la tonelada Y ahora la tonelada de litio vale 10 mil dólares Ups, pero ¿qué ha pasado? Bueno, un aumento de la producción mundial de litio ¿No? Explosionó el tema de los autos eléctricos China producir en una enorme cantidad ¿No? La expectativa de todas las grandes empresas del mundo de litio Ah, miren, el mercado de litio se abre Y de repente todas comienzan a producir, a producir, a producir litio Y en este momento Nos encontramos en una situación en que China, por ejemplo No ha vendido la cantidad de autos eléctricos Con baterías de litio que tenía que vender Por lo tanto, hay una gran cantidad de litio Un sobreestocamiento de litio ¿No? En el mercado mundial O sea, hay un cambio en la demanda global ¿No? Las expectativas sobre la saturación del mercado ¿No? Terminaron logrando eso precisamente Una tal saturación Que ha logrado que litio baje Reitero En un 80% de precio De los 70 mil dólares que estaba por tonelada Apenas a 10 mil dólares por tonelada ¿No? Esa demanda Que, o sea, se esperaba una gran demanda ¿No es cierto? No alcanzó la velocidad Que se esperaba ¿No? Y pronto el mercado se encontró Que había demasiado litio disponible Cuando hay mucho de una cosa Pues baja el precio ¿Verdad? China, el mayor mercado De automóviles eléctricos del mundo No logró vender la cantidad de autos Que preveía ¿No? Y esto ha tenido particularmente Un impacto en Australia Que es uno de los mayores productores De litio del mundo No donde cerraron varias empresas De litio Han parado sus operaciones Pero Mientras algunos están suspendiendo operaciones Otros Previsores dicen No Sigamos produciendo litio Así como ha bajado ahora Va a volver a subir Bueno Que el diablo se haga a los sordos ¿No es cierto? Y finalmente eso se dé ¿Verdad? Porque a Bolivia le conviene y bastante ¿No? A Bolivia le conviene Y bastante A ver Australia El país que Requiere tres veces más de energía En su proceso de producción de litio ¿No? Y a diferencia están Otros grandes productores Como Chile y Argentina ¿Verdad? Chile y Argentina Han avanzado bastante Y aquí destacan En este artículo De la BBC Londres Que Bolivia tiene El mayor yacimiento de litio Del mundo Pero no lo está produciendo todavía O sea Estamos rezagadísimos Y así como pudimos escuchar Este periodista boliviano Está muy preocupado Ya que el litio Ha empezado a caer Estrepitosamente El precio En América Latina Recordando que Bolivia Es uno de los principales Productores Y mejor dicho Uno de los principales países Que tienen yacimientos de litio A nivel del mundo Junto con Chile Argentina Y otros países Como Australia Canadá Son países que tienen Cantidades enormes de litio Pero Bolivia Es el que tiene La mayor cantidad de litio En yacimientos Los bolivianos Estaban muy felices Ya que pensaban Que con este mineral Podrían reflotar su economía Pero actualmente El precio de este mineral Ha caído estrepitosamente Ya que ha caído En un 80% Es decir Meses atrás Costaba 70 mil dólares La tonelada Y ahora La tonelada de litio Está a 10 mil dólares Es una caída En el precio De litio abismal Y una de las principales Causas por la que el litio Ha bajado muchísimo Su precio Es que hay mucho litio A nivel del mundo Y se ha descubierto Muchísimos yacimientos Y al haber mucha cantidad De este mineral La demanda baja Recordando que el litio Es utilizado Para la construcción De baterías Y es usado En los autos eléctricos También en los celulares En computadoras Y diversos tipos De artefactos Hace poco La demanda De estos automóviles Eléctricos Que usan litio En sus baterías Empezó a subir Y todos los países Que tenían yacimientos De litio Estaban muy felices Y más que todo Los bolivianos Porque querían reflotar Su economía Como ya lo dijimos Con la venta De este super mineral Pero para su mala suerte Este mineral Empezó a caer Estrepitosamente En el valor Ya que lo catalogaban A litio Como el oro blanco Y pensaban que Iba a tener Una grande banda Pero lamentablemente Con el paso De los meses Esto no es así Recordemos que China Es el mayor productor De autos eléctricos A nivel del mundo Y este país Juega un papel Muy importante En la importación De litio Dado que las ventas De estos autos En este país Han reducido La demanda de litio Por parte de este país También ha reducido Es por ello Que el precio De este mineral También ha reducido Estrepitosamente Otro país Que vive duramente La caída Del precio De este super mineral Es Australia Con lo que este país Que tiene una alta tecnología Para la extracción De este mineral También ha suspendido Algunas operaciones mineras Y ha bajado Sus niveles de producción Por otra parte Muchos analistas Sobre este tema Advierten que El exceso De litio A nivel del mundo Se reducirá Considerablemente Y esto se estima Hasta el año 2028 Y países como Bolivia Que son países Que están En economía De desarrollo Son los principales Afectados Ya que Estas fuentes De ingreso Eran las que Proyectaban Que iban a ser Sus principales Fuentes De ingreso De dólares Al país Ya que Recordemos Que no solo Bolivia Tiene en América Latina Yacimientos Litios Sino también Chile y Argentina Recordando que Bolivia Tiene este producto En yacimientos Pero no está Siendo tratado Ni producido Por otra parte Recordemos Que Bolivia Es un país Que actualmente Vive en una crisis Brutal La política Boliviana Está en declive Las inversiones De litio Que hicieron Los presidentes Bolivianos De este último Tiempo Han fracasado Ya que Los pozos Que construyeron Para la extracción De litio Han quedado En el olvido Y las millonarias Inversiones Que realizaron Los bolivianos Prácticamente Se fueron Al agua Porque no Se ha sacado Rédito De esta Inversión Por otra parte Como ya lo dijimos La reducción Del precio De litio También ha afectado Muchísimo A los bolivianos Y no solo A ellos Como ya lo dijimos Sino también a los australianos Entre otros países Que están produciendo litio Caso contrario Bolivia Que aún no producía Ninguna cantidad De litio Esto es una preocupación Que tienen los bolivianos Y están muy afectados Porque querían Si o si Que el litio Siga subiendo Su precio Y sea un mineral Super necesitado Para la construcción De baterías Para los autos eléctricos Pero lamentablemente Para los intereses Bolivianos Y que confiaban Que el litio Iba a ser su salvación De la crisis Que viven actualmente En este país Lamentablemente En los próximos años Su declive De la economía boliviana Seguirá en aumento Por lo que el litio Se ve que no será su salvación Ya que el precio Que se ha reducido La tonelada Es muchísimo Y según analistas Como ya lo dijimos El litio Seguirá reduciendo su precio Pero luego de escuchar Lo que dijo Este periodista boliviano Con respecto a la reducción De litio Y como lo está perjudicando Significativamente A Bolivia Me gustaría saber Que es lo que piensas En la cajita de comentarios Deja tus impresiones Para más contenido Interesante como este Nos vemos en el siguiente video Y hasta la próxima Muchas gracias ¡Gracias!